Música Muchas gracias por permanecer en sintonía. Continuamos con las informaciones. Tras la denuncia de violencia doméstica y el seguimiento adecuado del proceso legal, se aplican ciertas penalidades y condiciones que deben cumplir el agresor con su expareja y con los hijos en caso de tenerlos, tanto económicamente como en otros aspectos. Sin embargo, se han dado casos de mujeres que ven esto como una oportunidad para chantajear a sus exparejas y obtener un mayor beneficio luego del divorcio. En tal sentido, colocan denuncias de violencias falsas, haciéndose víctimas de una situación que en realidad no existe. Se encuentra con nosotros la abogada Claudia Castaños, con quien vamos a analizar con más detalles este tema. Bienvenida, Claudia. Gracias por la invitación a respuestas, Celayne, finalmente. Sí, porque siempre hablamos de este tema. Claudia, háblanos de este tema. Este tema tiene muchas aristas y sobre todo en una sociedad donde la violencia doméstica es tan frecuente. ¿Qué nos cuentas? Mira, precisamente quise abordar la parte de las mujeres que hacen denuncias falsas a propósito de que es una pena, es una vergüenza y eso perjudica a las personas que realmente necesitan el espacio a donde hacer una denuncia real. Haciendo una denuncia falsa, usted gasta recursos del Estado, usted perjudica el turno, el espacio y la oportunidad que tiene otra mujer afuera esperando en fila, que está sufriendo una situación en su casa. En muchas ocasiones vemos si estamos ahí asistiendo a algún cliente para cualquier tipo de asunto que se presente en esas unidades de violencia, uno como abogado, uno a veces ve esas mujeres haciendo turno, golpeadas, ya de por sí golpeadas, o sus situaciones que llegan de emergencia a esas unidades, sobre todo los lunes, después de estos fines de semana, donde se presentan más situaciones de violencia porque a la hora que la gente está en su casa. Entonces, qué triste es ver que hay una persona que utiliza los protocolos establecidos, que acude y tiene el descaro de hacer una denuncia falsa. Claudia, ¿cuáles son los fines? ¿Cuáles son los objetivos de una mujer hacer este tipo de denuncias falsas? Mira, viéndolo, lo he visto en diferentes experiencias, en muchos casos la finalidad es buscar aspectos económicos posteriores, ya sea en una pensión alimenticia para los hijos, ya sea en una pensión para un divorcio, ya sea para estar en una mejor situación, en un escenario de divorcio, para chantajear a la otra pareja. Vuelvo y repito, estos casos son mínimos. Eso te iba a preguntar, ¿eh? Estos casos son mínimos. Estadísticamente, la mayoría de los casos que logran llegar a una fiscalía, o a una unidad de violencia de género, de violencia intrafamiliar, es cuando ya las situaciones en el hogar están muy deterioradas. Sin embargo, las denuncias falsas son las mínimas. ¿Y cómo identificamos una denuncia falsa? Porque una mujer que está haciendo y está procediendo de una manera legal es porque tiene un argumento. ¿Cómo ustedes se dan cuenta? Recuerda que el equipo que trabaja en las unidades de violencia a nivel nacional, no solamente en el distrito, en el Gran Santo Domingo, en las grandes ciudades, están entrenados como equipo multidisciplinario. Hay psicólogos, hay secretarias, hay policías de la policía judicial, hay ministerio público que está entrenado en estos escenarios de violencia. Se dan cuenta, las entrevistan, las evalúan, al que sea que vaya. Dígola porque la mayoría son mujeres. Incluso a los niños que llevan en este tipo de tristes casos, también le hacen una evaluación psicológica importante. O sea, eso no es solamente el recibir la denuncia, la procesé y salí a apresar un hombre o salí a notificar un hombre. Es que el equipo multidisciplinario lo evalúa, no solamente en una sesión, en varias. Porque este es un caso que esos equipos conocen en varias sesiones. En el caso, por ejemplo, de un hombre que tenga esta situación y que la mujer haya llegado a, vamos a decir, a demandarlo, ¿qué puede hacer? Porque hay muchos hombres que quizás dicen, sí, pero es que le van a querer a ella. O las mujeres normalmente siempre son las víctimas. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, lo importante es que acuda. Tratar de no acudir, de escapar, de no presentarse ante un requerimiento del ministerio público, al final es negativo para todos. El hecho de que un hombre no acuda a una citación o cualquier persona que es citada ante el ministerio público no acude, va en su detrimento. Porque siempre existe el temor, existe el riesgo de que no lo van a dejar salir de ahí, de que lo van a tomar preso. Pero al final es para que se defienda, que lo están mandando a buscar. No es para apresarlo. Los apresan cuando lo atrapan en delitos flagrantes. Si un policía atrapa a un hombre golpeando a una mujer, evidentemente ahí se lo tiene que llevar preso. Sin embargo, el ministerio público los requiere o las requiere para investigar. Claudia, ¿qué pasa con los hombres? Mucha gente dice, sí, pero es que nada más se habla de que las mujeres son las que son maltratadas, pero los hombres también son maltratados. Y Carlos Durán hizo un video buenísimo donde él analizó cómo la sociedad maneja el caso de la violencia cuando son los hombres los agredidos. Cuéntanos de esto. Mira, son los que menos. El hombre no lo asume en la cultura dominicana como una agresión, lo asume como una vergüenza. Sí, no lo dice. Y no lo denuncia. En muchos casos, los pocos que llegan a ser denunciados los denuncian cuando ya sabe que hay una situación por detrás que al final lo puede perjudicar o cuando hay situaciones con los hijos, pero son los mínimos. Wow. Pero si es difícil, Elaine, que las mujeres denuncien, imagínate tú los hombres. Eso te iba a decir. O sea, mucha gente me dice, sí, Elaine, pero es que para un hombre llegar a una fiscalía y decir, mi mujer me está golpeando. Óyeme, eso tiene que ser catastrófico porque vivimos una sociedad machista. Pero se presentan casos donde los relajan cuando llegan a denunciar. Eh, wow, qué difícil. Ok. Claudia, ¿qué hace una mujer que está siendo violentada? Porque hay muchas mujeres que no saben que hay un procedimiento, que hay alguien que está capacitado para recibirlas, que no la van a etiquetar. Es bueno que tú expliques esto. Mira, a nivel nacional, el Ministerio Público ha establecido desde hace varios años un protocolo para actuar en este tipo de casos. Cuando la mujer acude a denunciar, si es en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, en el distrito, o en la provincia de Santo Domingo, acuda a la fiscalía que le corresponde. Porque ahí usted va a ser informada correctamente a dónde usted le corresponde ir. Porque hay muchos casos que se presentan en el distrito, pero las personas viven en la provincia y tienen que trasladarse. Vaya a su fiscalía para que le indiquen a dónde le corresponde a usted hacer la denuncia. Anteriormente, la gente iba en un periplo, iba en un periplo. Vamos, vete allí. Le decían hoy, mira, vete al destacamento. No, no te toquen el destacamento, te toquen la fiscalía. En la fiscalía te decían, no, ahora vete a la unidad. Yo les recomiendo, porque SDN llega a nivel nacional, que acudan a su fiscalía para que le informe. El distrito nacional es en la avenida Romulo Betancur. Todo el mundo sabe dónde queda esa dirección. Sí, yo creo que sí. En el distrito. Y si van en el Gran Santo Domingo, también en un unidad, en Santiago, también acuda a su fiscalía para que, de manera adecuada, le indiquen a dónde usted debe hacer la denuncia. Claudia, hay mucha gente que dice, aquí no funciona la ley. Aquí, ¿pa' qué voy a ponerle? ¿Pa' qué voy a ir? Realmente no lo van a atrapar. Este hombre me va a dar muchísimo golpe, me va a matar. O sea, realmente ha mejorado. Porque tenemos una realidad. Tenemos una tasa de violencia altísima que, lamentablemente, no hemos podido aminorar, no hemos podido disminuir. Desde la parte legal, ¿tú consideras que realmente sí se están haciendo las acciones para poder trabajar con este tema? Elaine, te lo voy a decir como abogada en ejercicio que he visto estos casos. La diferencia de hace años y ahora es del cielo a la tierra. Antes no teníamos un protocolo. Antes el fiscal tenía que ver si lo cogía a precio o no lo cogía a precio. Y la mujer era la que tenía que hacer la diligencia. Actualmente tenemos un protocolo establecido a nivel nacional que hay lugares donde funciona mejor que en otros. Claro que sí. Pero está funcionando. Pero está funcionando. Está en la herramienta. Lo que pasa es que en esta materia no nos podemos ir al ámbito puramente legal porque no lo vamos a comprender. Siempre tenemos que trasladarnos a esas mentes, a esos hogares donde ocurren esos hechos de violencia que son en la intimidad del hogar. Son en la intimidad del hogar y hay situaciones donde la ley, lamentablemente, independientemente de que tengamos una ley fabulosa, no llega porque pasa entre los seres humanos que incluso para llegar a denunciar han pasado situaciones reiterativas. Y el ciclo de violencia fuerte, Claudia. Y muchos hombres logran manipular a sus parejas, que mucha gente no ve eso. Dicen, no, pero es que él la mató porque no hicieron nada, ¿no? Es que ella lo perdonó o quitó la denuncia. Mira, muchos de los casos a donde vemos que fallece la mujer, que el hombre la mata y que había una denuncia, ya esa denuncia llegó cuando ese ciclo de violencia iba lejos. Ya eso era una situación antigua, ya era una situación vieja. Esa es la importancia de que cuando se haga la denuncia la mujer continúe en el proceso. Porque si se retrae, si vuelve a la casa, ¿dónde está el maltratador que la mantiene, que le da dinero, que la domina? Claro. Entonces ella vuelve al ciclo y la justicia no te va a ir a sacar obligatoriamente de la casa. No. La justicia te puede brindar las herramientas, te puede, incluso te debería ofrecer protección. Eso te va a decir. Esa es la verdad, pero hasta ahí no llegamos. Sí, pero de alguna forma lo importante es que ya tenemos un protocolo, que la cosa ha mejorado, porque hay que hablar también de las cosas que están funcionando. Y existe el PACAN, que también puede dar ayuda psicológica. Y de alguna forma ya estamos trabajando para que la mujer se sienta un poquito más protegida. Y vamos a seguir trabajando. Yo entiendo que esto va a ser el principio de otro escenario. O sea, que en el futuro pretendo o pretendemos que vamos a tener una mejor respuesta en este tema. Sí, una mejor respuesta. O sea, que Claudia, este tema es extendible. O sea, que vamos a seguirlo trabajando. Y agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas venido. Gracias a ustedes por la invitación. El uso inadecuado de los recursos legales deja en evidencia la necesidad de orientación y de educación en estos temas. Nunca se debe recurrir a una denuncia como una herramienta para lograr un propósito. De alguna forma diferente a protegerse, a salir de un círculo de maltrato. De alguna manera las mujeres tienen que saber que la ley con la ley no se juega. Y por eso tenemos que tratar de evitar y sobre todo de evitarle conflictos a las mujeres que sí están pasando por esta situación. Con esto termina Respuestas y nos vamos muy satisfechos. Compartimos un contenido entretenido y educativo para que puedan tener herramientas para afrontar la vida de una mejor manera. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y no olviden de visitarnos a respuestas.com Nuestra página web es especializada en educación sexual para que sigan aprendiendo más sobre este tema. El Aino Félix se despide. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!